Hola niños, soy Kukin y hoy he venido con mi juguete favorito. Sí, mi juguete favorito es esta muñeca, se llama Manuela. ¿La queréis conocer? ¿Sí? ¿No os oigo? ¿Sí? Vale, pues mira, Manuela, estos son los Kukines míos. Sí, estos son los niños que vienen a verme todos los días y a escuchar mis historias. Sí, pues chicos, esta es Manuela. Es mi juguete favorito, entonces la quiero hacer una foto, una foto muy chula, para poner en mi álbum. ¿Veis que he traído aquí mi álbum que pone Bebé Kukin? Sí, es un libro de fotos desde que era pequeñín. Han ido poniendo ahí los mayores, las fotos mías y hoy salgo yo ahí así de bebé gusano. ¡Uy, qué monadita! ¿Vosotros también tenéis álbum de fotos? Sí, de cuando erais pequeños, así con esos mofletines y no os vais a creer que habéis sido tan pequeños, pero habéis sido muy pequeñines, aunque ahora seáis mayorotes. Pues chicos, una foto es capturar una imagen, es atrapar un momento y ya queda ahí como un recuerdo y cuando tú veas la foto te acuerdas de ese día y de si estabas contento, de quién salía en la foto contigo o si gusta mucho ver las fotos después, sí. Pues veréis, para hacer una foto necesitáis un fotógrafo. En este caso el fotógrafo voy a ser yo y necesitáis algo para hacerle la foto. Por ejemplo, en este caso va a ser Manuela, que está hoy guapísima con esta camiseta de lunares. ¡Uy, cómo te favorece, Manuela! Y después necesitáis una cámara. Esta es mi cámara, aunque vale también la del móvil y la de la tabla, cualquier cámara vale. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es pensar la foto. Lo primero hay que pensar qué quieres sacar. Entonces ya la colocas... Mira, por ejemplo, Manuela, a ver, hija, este pelo es que, no sé, no sé, se te está poniendo un poco rebelde ese kikiriki ahí. ¡Uy, qué guapa, Manuela! Pues hala, así sonríe, así que estás muy bonita. Y a la de tres vamos a hacer aquí clic en el botón y tú vas a decir patata para salir muy guapa, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Patata! ¡Clic! ¡Uy! A ver, a ver, ¿cómo me has quedado? A ver, espera, que amplío. ¡Uy, Manuela! Has quedado preciosa, la verdad. Pues la voy a imprimir y la voy a meter en mi álbum. Sí, la voy a meter aquí con mis fotos más importantes. Chicos, chicos, ¿sabéis que tengo una foto ahí con mi primera papilla? ¡Uy, uy, 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 uy! Estoy todo sucio. Tengo unos morretes de papilla, unas foceras. ¡Ay, ay, ay, ay! Y tengo también una foto de bombero. Esa es la favorita mía, que estoy ahí disfrazado. ¡Uy, bien me lo pasé ese día! Salgo ahí con todos los niños de mi clase. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien, qué bien! La tengo ahí en la habitación, ¿eh? En un marco la amplié, la imprimí y la tengo ahí. ¡Uy, qué preciosa es! Y, chicos, ¿sabéis? También tengo otras fotos. No todas las fotos son así como esta que le he hecho yo a Manuela de peínate, ponte para aquí, un poco más para la derecha, levanta la barbilla, sonríe. ¡No, hombre! Hay otras fotos que se sacan así sin avisar, como las que tengo yo en la playa con el caldero. Pero, fijaros, estaba despistado, que vino una ola, ola, se llevó todo el castillo que había hecho. ¡Ay, madre! Pues, chicos, si tenéis una familia así, muy valiente, muy valiente, muy valiente, le podéis pedir, le podéis pedir que os enseñe el álbum de cuando ellos eran pequeños. ¡Ay, mira, 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 mira! Es que los mayores, cuando eran jóvenes, tenían unas pintas. Que os la enseñen, que os la enseñen, ya veréis, qué pelos, qué barbas, qué gafotas, y qué ropa, una ropa rarísima, rarísima, que ya no se lleva nada. Sí, ay, mira, además, yo vi una foto, ay, hay unas sorpresas en los álbumes de los mayores, yo vi una foto, ya sabía yo que mi abuela era muy guapa, pero vi una foto del día de su boda. ¡Oh, madre mía! Si parecía una estrella de cine, guapísima. Y también vi una foto del tío Manolo, ¡ay, el tío Manolo! ¡Ay, qué gusano, por Dios! Y ya sale así en pantaloncito corto él cuando iba al cole, así de pequeño. Mira, no parece, no parece el tío Manolo, la verdad. Bueno, cuquines, pues me voy a ir a colocar las fotos en mi álbum, le voy a echar un vistacito, que me gusta mucho verme cuando era pequeño. Y nada más, chicos, a pasarla bien, cuquines. Gracias. Gracias.